Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre la actriz Rocío Vanquels, un poco de su trayectoria artística, pero también del momento más duro de su vida. María del Rocío Vanquels Núñez nació en Monterrey, Nuevo León, el 22 de junio de 1958. Rocío sentía inclinación por la actuación desde la infancia, sin embargo, inicialmente su padre se negaba a que ella iniciara una carrera como actriz, pero a los 10 años de edad lo convence y debuta en la obra teatral Los Años Imposible que protagonizaba y dirigía a su padre, Rafael Vanquels. Luego vio un gran talento en ella y ella comenzó a incursionar en diversas obras y llegó a la versión musical de Vaselina Mexicana y allí al lado de Julissa y Beni Barra comenzó a hacer giras por todos los teatros de México. En 1973 debuta en la televisión con Los que ayudan a Dios, esto con Maricruz Olivier de la cadena Televisa. En 1974 participa en la telenovela Ha llegado una intrusa donde trabaja de nuevo con su padre y su hermana Silvia, pero sin duda la gran oportunidad llegó con Los Ricos También Lloran en 1979 donde interpretó a la malvada Esther. Con este personaje se robó el cariño y el odio también de muchas personas ya que le hizo la vida imposible a nuestra querida Verónica Castro. Luego de esta producción vinieron muchísimas más, pero más que todo destacando como villana. Entre las telenovelas más destacadas están Cuidado con el Ángel, Cuando me enamoro, Corazón Indomable, Un Camino Hacia el Destino y la última La Mexicana y el Güero que ha hecho por los momentos. Rocío, yéndonos un poco a su vida personal, ha estado casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Pedro Méndez, con quien procreó a su hija Pamela. Esto duró de 1979 a 1984. Luego tuvo un segundo matrimonio con un empresario llamado Jorge Berlanga, del cual duró de 1985 al año 2005. Allí procreó a su segundo hijo, Rodrigo. Desde el 2006 mantiene una relación con el contador Jorge Siegris. La vida personal de esta actriz siempre ha estado alejada de las polémicas. Ella nació en una cuna de oro de talentos porque su padre y su madre se dedicaron toda su vida a las artes, así que ella tuvo esto en la sangre de la actuación y no los ha demostrado. Además, es una grandiosa cantante también, dueña de una voz privilegiada. Es una de las pocas actrices o artistas que uno puede decir que canta, que actúa, que puede hacerte todo un poco, sin necesidad de arreglos, como hoy en día que le arreglan la voz a muchos artistas. Hace un par de años se filtró una información bastante delicada y que luego resultó ser confirmada por la misma actriz. Cuatro infiltraciones, o sea, infiltraciones que te inyectan directo a la articulación por la espalda y ya más o menos se ha ido desinflamando, pero todavía el nervio oceático tengo la mitad de la pierna entumida, ya no dormida, porque la tenía dormida cuando se te duerme la pierna, como que te caes, ¿no? Luego de dos operaciones y de haber estado convaleciente por problemas en la cadera, Rocío Banqueles tuvo que posponer todos sus proyectos. Ella tuvo muchos proyectos pendientes, pero los tuvo que posponer ya que tuvo una operación porque no podía estar tranquila de los fuertes dolores que tenía en la cadera. Los médicos en un principio le mandaron reposo y algunas pastillas, pero llegó un momento en que la actriz no podía caminar. La actriz en ese momento salía a los escenarios, cantaba, hacía gira, pero no se sentía bien hasta que llegó un momento que el malestar era tanto que no podía estar de pie. Cabe destacar que aunado a esto, la actriz en ese tiempo tuvo que ser operada y pudo salir airosa, pero ella durante un tiempo también estuvo en silla de ruedas, esto debido a la mala salud que tenía. Ella misma contó en una entrevista que después de dos cirugías de la cadera y la descalcificación de los huesos, le trajeron un problema serio para caminar. Ella relató, el dolor físico era tan fuerte que me hizo quedar paralítica, no poder caminar y tener que necesitar ayuda para todo me estaba deprimiendo. Ahora pasamos a otra etapa en la vida de la actriz, porque a raíz de esta enfermedad, como es una mujer que siempre se ha mantenido activa, siempre ha hecho de todo un poco, teatro, telenovelas, películas, cantas, series, al estar pasando por este proceso, por esta enfermedad tan difícil, ella tuvo que hacer una pausa en todo eso y cayó en depresión, ya que ella necesitaba una enfermera las 24 horas al día y los 7 días de la semana para poder hacer sus cosas más sencillas, como ir al baño, comer, todo lo que normalmente una persona puede hacer, a ella le costaba el triple. ella misma declaró eso, que ella sentía que se iba a morir en ese momento de su vida y que es algo muy oscuro y triste. Gracias también le da a Dios y a sus hijos porque siempre estuvieron presente, apoyándola, llevándola con diversos médicos y por supuesto estando allí presente colaborando tanto económicamente como presencialmente. Recientemente la actriz fue noticia porque se cayó en pleno escenario mientras estaba cantando en un concierto. El programa Ventaneando mostró las imágenes del incidente. De acuerdo con lo informado, fue el 3 de septiembre cuando la cantante se cayó en pleno concierto en el Auditorio Río 70 de Monterrey, Nuevo León. Todo marchaba en orden durante el show hasta que se acercó a sus fans para saludarlos y tomarse algunas fotografías. Ella estaba cantando la canción La Puerta Negra cuando de repente se tambaleó y cayó al suelo. Ante el incidente, un integrante del mariachi se ofreció para ayudarla aunque la cantante decidió seguir cantando. La famosa cantante y actriz lo tomó como humor y continuó con el concierto mostrando su profesionalidad. Pero esto despertó la angustia de sus fans que saben que ella toda su vida ha sufrido de la cadera, tiene dos cirugías, había estado paralítica y esto comenzó a preocupar a sus fanáticos. Sin embargo, ella descansó algunos días para después retomar la gira. Hoy en día, Rocío Banquel ya puede caminar, ya cuenta esto como una terrible pesadilla. Sin embargo, esto de las caídas es una secuela que le quedó la debilidad en sus piernas. Desde acá le deseamos pronta recuperación y por supuesto que sigan los éxitos. Te invito a que si es primera vez que ves uno de mis videos te suscribas a mi canal, me regales un me gusta y por supuesto dejes tu comentario. ¡Gracias!